Bienvenidos al Drone My Life de Lebron James. Primero por el estadio y después por todo el país. Estrellas y técnicos acudían a verle en secreto y preparando su regreso, Michael Jordan quiso jugar contra él. Lebron tenía 16 años y podía codearse ya con profesionales. Sports Illustrated le bautizó The Chosen One, el elegido. Era el deportista más joven en conquistar su portada. Con 18 años fue elegido número uno del draft por el equipo de su estado, Kilbelland Cavaliers. Y antes de debutar ya había firmado un contrato de 90 millones de dólares con Nike. Entraba a la NBA con las expectativas más altas jamás conocidas. Al tercer año metió al equipo en play-offs y al siguiente tuvo lugar su consagración. En el quinto partido de las finales del Este contra Detroit anotaba 48 puntos incluyendo 29 de los últimos 30 del equipo. Con 21 años metía a los Cavaliers en las primeras finales de su historia. Para entonces ya era un eterno all-star y en 2008 lograba su primer oro olímpico en una histórica final contra España en Pekín. Después de alcanzar el récord de victorias con los Cavaliers en 2009, cayeron en las finales del Este ante los Magic, dando la sensación de que Lebron estaba, una vez más, demasiado solo. Al año siguiente se repitió la historia cayendo ante los Celtics en semifinales del Este. Lebron terminaba contrato y cuando arrancó su camiseta daba la impresión de que decía adiós a la que siempre había sido su casa. Tenía que tomar una decisión y la tomó, pero cedió a las presiones de su entorno de anunciarlo por televisión en un programa llamado The Decision. Marcharse a Miami con Wade y Bosch de aquella forma le convirtió, sin quererlo, en un villano a nivel nacional. A nadie importó que Lebron exigiera que los ingresos del programa fueran a causas benéficas. Ni que hubiese donado más de 4 millones de dólares a mejorar la situación de niños desfavorecidos por todo el país. El superequipo de Miami jugó las finales en su primer intento, pero Dallas negó la gloria a Lebron, que recibió las críticas más duras de su vida cayendo en una profunda depresión que duró semanas. Una mañana se levantó y dijo basta. Volvió a su acro natal a ver a su primer entrenador, Keith Dunbrook. Ya no disfrutas muchacho, tienes que volver a divertirte, le dijo. Lebron lo entendió y se puso a trabajar. Fueron las sesiones más duras de su vida. Contrató a Lojuwon para mejorar su juego interior y se encerró con técnicos y preparadores para hacerse más completo. Volvió siendo un jugador distinto. Wade le pidió ser el líder del equipo y todo funcionó. Enfrentados a los Celtics del Big 3 en las finales del este y con 2-3 en contra, Lebron firmó la mejor actuación individual en medio siglo de play-offs. En las finales, pudo ante los Thunder de Durant. Nueve años después, Lebron conquistaba así su primer anillo. Iniciaba una dinámica ganadora. Ese verano se colgaba su segundo oro en los Juegos de Londres y al año siguiente lograba su cuarto MVP repitiendo título NBA, esta vez ante los Spurs. El destino le devolvía el sacrificio entregado. En 2014, los mejores Spurs de la historia le negaran el anillo y semanas después Lebron sorprendía al mundo con el anuncio de su vuelta a casa. Quiero ganar un título con los Cavaliers, escribió. En sus quintas finales consecutivas, lo que era un Big 3 terminó siendo un Big 1, como en su anterior etapa en Cleveland, y el título fue para los Warriors. Pero la ciudad dormía tranquila. El elegido había vuelto a casa y Cleveland volvía a soñar. Y este ha sido el Draw My Life de Lebron James. Si te ha gustado, dale like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo Draw My Life de campeones.